El Gran Polo Patriótico, el Instituto de la Juventud del Estado Mérida y diversos frentes de mujeres del PSUV organizaron en las instalaciones del Centro Cultural Tulio Febres Cordero una concentración para apoyar la candidatura de Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Aquí estamos en el Tulio Febres Cordero, una representación de mujeres que están comprometidas y que somos la mayoría aquí madre de familia, que queremos darle a nuestros hijos ese futuro que nuestro comandante jefe Rafael Chávez Fría nos dio a través de una educación gratuita a nuestros hijos, una salud gratuita, por eso el compromiso ahora es mayor, el compromiso es a esa patria nueva, a esa patria bonita que nuestro comandante nos legó. Yo soy leal a Chávez porque yo soy mujer y porque Chávez nos realzó como mujeres, nos dio el valor y nos dio el valor como personas con discapacidad y yo lo juro que mi voto es para Maduro, lo juro Chávez, lo juro, mi voto es para Maduro. Como les dije, ya los majunches, declarados Ike, Ike de comando, ese comando no se llama Simón Bolí, ese comando se llama Carmona Estanga, ya que ellos fueron los golpistas de este país. Pero el día 14 de abril Nicolás Maduro será nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La disputa del 14 de abril por la presidencia de la patria enfrenta dos fuerzas antagónicas. Por un lado están los golpistas, los enemigos de Chávez, los puntos fijistas y traidores de hace 200 años. Y por el otro, los defensores del legado de Chávez, de la conciencia popular y de la revolución socialista. De las personas con discapacidad que tenemos, toda nuestra esperanza puesta en Nicolás Maduro como presidente. Qué orgullo para mí que él sea presidente porque él maneja, él es chofer y yo tengo un hermano que maneja y es chofer. Y aquí con el Gran Pueblo Patriótico queremos ser solidarios, queremos ser unidos, queremos ser leales al presidente. Donde el objetivo del Gran Pueblo Patriótico es ser escuchados, que sea la participación popular de todo el mundo, que todos participemos y que lleguemos a un solo consenso. Y este consenso sobre todo debe ser unidad, paz y armonía para el nuevo logro del objetivo. Gracias por ver el video.